Lulo y los cómplices No me importa mujer que te hayas ido Yo se bien porque tu me has dejado El dinero de otro has preferido Lo que yo te pude dar no te ha alcanzado De quererte no estoy arrepentido Porque todo tu amor he disfrutado Lo que queda de ti ha envejecido Y hoy tengo lo mejor de tu pasado Adiós amor Y que Dios te ayude Por hacerte feliz El cielo no te di Porque no pude Adiós amor Y que Dios te ayude Quédate con tus riquezas Yo me quedo con mi honor Y mi pobreza No me importa mujer que te hayas ido Yo se bien porque tu me has dejado El dinero de otro has preferido Lo que yo te pude dar no te ha alcanzado De quererte no estoy arrepentido Porque todo tu amor he disfrutado Lo que queda de ti ha envejecido Lo que queda de ti ha envejecido Hoy tengo lo mejor De tu pasado Adiós amor Y que Dios te ayude Quédate con tus riquezas 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 Gracias por ver el video.